¡Vergüenza ahí! ¡Está apandona eso! ¡Quieren que lo respeten a qué! ¡Justicia por mi hermana! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Dos años sin justicia! ¡Dos años sin Lulio Ortiz! ¡Dos años sin Joana! ¡Perdón! ¡Más por Joana! ¡Dos años sin Lulio Ortiz! ¡Y Úrsula en Roja! ¿Cuántas más quieren? ¡Queremos justicia! ¡Eso nomás queremos! ¡Y que la policía ayude! ¡No que contenga! ¡No que contenga a esos hijos de mil putas! ¡Asesinos! ¡Cómplices! ¡La madre! ¡El padre! ¡Los hermanos! ¡Todos! ¡Eh! ¡Justicia! ¡Queremos eso! ¡Pedimos nada más! ¿A dónde está Paulini? ¿A dónde está Paulini? ¿Paulini no da la cara? ¿O a dónde está en otro pueblo vendiendo droga? ¡Alzando la barrera para que pase la falopa! ¡Por allá anda Paulini! ¡Otro homicida va! ¡Nosotros no le olvidamos de Paulini! ¡De toda la cúpula policial que nos maltrató! ¡Los oficiales que nos tenían que contener a nosotros las mujeres cuando íbamos a pedir ayuda! ¡Te mandan a la comisaría de la mujer para que te insulten! ¡Para que averigüen de tu vida! ¡Queremos justicia! ¡Cuando le toquen el culo a ustedes, cuando le toquen el culo a alguna de sus hijas, madre, ahí se van a dar cuenta por lo que pasamos nosotros! ¡Yo tengo memoria, asalto! ¡Yo tengo memoria! ¡Y toda la cúpula policial sabía que ahí vendían droga! ¿Saben lo que decían? ¡Vamos a la casa del trans a averiguar! ¡Mirá si no sabían! ¡Mirá si no venían a pedir la cometa! ¡La gorra! ¡Corrupta, yuta! ¡Yuta corrupta! ¡Vos estás matando a todos los jóvenes de Salto! ¡Los matás vos, yuta corrupta! ¡Andás representando a los corruptos! ¡No te da vergüenza! ¡Prefiero no tener estudios, ser pobres! ¡Pero no andás como ustedes, gato! ¡Arruinando la vida! ¡Y todo apañado ahí, todo! ¡Todos saben! ¡Dos o tres nomás deben estar limpios ahí después! ¡Saben cómo huele ahí, la falopa! ¡La cometa! ¡El albitraverso! ¡Saben cómo están, ¿no? ¡Pidiendo! ¡Pidiendo! ¡Mucho barbijo al pedo! ¡Si te da con los chicos también! ¡Con los guachos! ¡Justicia queremos! ¡Eso queremos! ¡Y que la droga deje volar en Salto! ¡Ustedes son los únicos que no saben, ¿no? ¡Dónde venden! ¡No saben, no! ¡Yuta corrupta! ¡Todos igualitos son! ¡Todos iguales! ¡Son todos iguales! ¡Son todos iguales! ¡No se salva nadie ahí! ¡Todos iguales son! ¡Justicia queremos! ¡Justicia! 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 ¡Aquí en apañan! ¡Aquí en apañan! ¡Aquí en tapan! ¿Saben cómo está la causa de Luli? Para ustedes que están acá con nosotros, ¿quieren saber cómo está la causa de Luli? La causa de Luli se cerró. La causa de Luli no estaba más abierta, la causa está cerrada. Porque los fiscales, los jueces, dijeron que Luli fue ahí a morir ahí. Para ustedes también escuchen lo que están defendiendo ahí, que están ahí. Luli fue y murió ahí. Luli para los jueces nunca fue enterrada. Luli para los jueces nunca estuvo una semana ahí. Para los jueces, Luli fue y se cayó de mallada y murió ahí. O sea, quiere decir, gente, que ni siquiera, ni siquiera hubo abandono de personas. Cuando muchas personas estuvieron acá y vieron y comprobaron y supieron que había un cadáver ahí. Que nosotros estuvimos esperando a los forenses hasta las 4 de la mañana para que la sacaran. Mi hermana fue, cayó a este domicilio y murió ahí para los jueces. Murió ahí. Por eso la impotencia. Por eso nosotros tenemos dolor. Por eso nosotros tenemos bronca. ¿Saben por qué? Porque ellas que están ahí representando hoy a la cúpula policial. Que supuestamente por ahí no estuvieron en el caso de mi hermana. Pero personas como ella, mujeres policías. ¿Saben lo que nos decían a nosotros? Lo voy a volver a repetir muchas veces. Tu hermana debe estar de gira. Tu hermano es una gira. Tu hermana es una prostituta. Tu hermana anda en un trío. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos solamente de parte de ellos? Maltrato policial. Cuando una mujer policía te tiene que ayudar por lo menos. Y por lo menos que en el horario de ella, si están en ese momento, te hagan así por lo menos. Después te va a tu casa, listo. Te olvidás del caso Luli Ortiz porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero hasta maltrato policial sufrimos. A mi madre le dijeron, mejor que Luli esté muerta porque se drogaba. ¿No te dijeron así, mamá? Mejor que tu hija está en el cielo porque se drogaba. ¿Qué clase? ¿Qué clase de mujer te dice eso? Por más policía, por más chapa que tenga. ¿Acaso no sos madre, no sos hermana, no sos tía? ¿No te fluye sangre la vena? A lo sumo consolada. Decirle ya va a aparecer. Porque hasta ese entonces buscábamos a una hermana, a una hija, a una madre desaparecida. No buscábamos a una chica que estaba muerta, enterrada. No nos tuvieron respeto jamás de la policía. Por eso ahora, nosotros que siempre fuimos respetuosos, no los vamos a respetar. Y quieren ponerle, no sé, como ustedes quieran, pónganlo de título como quieran. Ojo por ojo, diente por diente, pónganle así. Pónganle la familia Roja, Ortiz, son unos maleducados, pónganle ese título, como quieran llamarnos. Son unos trogloditas, pónganlo como quieran. No tienen estudio, pónganlo como quieran. Pónganlo que quieran. Canal 6, que pongan lo que quieran. No sé, no nos importa, porque ya nos trataron tan mal que a nosotros no nos importa qué título tiene la familia. Nosotros sabemos de dónde venimos. Salimos de una familia trabajadora. Y de una madre que nos crió, nos crió en el camino del bien. Siempre respetando al prójimo. Siempre ayudando al prójimo. Pero hoy nos toca vivir esto. Hoy nos toca, a dos años de la muerte de Luli. Sufrimos amenazas. A mí me dijeron que mi hija iba a terminar muerta como Luli Ortiz. Le importó a los fiscales. Le importó a los jueces. ¿Lo tuvieron en cuenta? No. ¿Saben por qué? Porque, como yo digo siempre, mi hermana no era una putita. Pero a eso le pusieron ese título a mi hermana desde el día que murió. ¿Saben por qué? Porque el caso Luli abrió otras damas de narcotráfico en Salto. Sí, señores. En Salto hay narcotráfico. ¡Hay narcotráfico! Y lamentablemente tal vez no son todos, no son ellos. Pero hay gente que nos está en mal representando a la policía. Y por eso hoy, nosotros las mujeres, varones, no podemos confiar en la policía. Y mucho menos esta familia. ¿Saben qué nos quería dar a nosotros para taparnos la boca? Te damos chapa, te damos ladrillos. No queremos chapa, no queremos ladrillos. Queremos justicia. Justicia por mi hermana. Justicia. Antonella Seri en los bailes. Antonella Seri mandándonos mensajes. Retamán nos manda mensajes desde la cárcel. Ellos están en toda su impunidad. Y nosotros, ¿qué? Nosotros, la familia, ¿qué? ¿Mi madre, qué? ¿Los hijos de Luli? Él es el hijo de Luli. ¿Nosotros, qué? Nosotros nada, para nosotros no hay nada. ¿Por qué? Porque somos los pobres. Y lo voy a volver a repetir hasta que me canse. Porque no fue un hijo de un chacarero o de una persona con guita. No pasó nada. Si fuera, si hubiera sido, perdón, un hijo de chacarero de plata, hubiera estado todo aquí. Pero como es Luli, una chica del pueblo, una chica con prontuario, entonces no. Entonces basta, porque nos están matando. ¿Y saben quién nos está matando? El Estado nos está matando. El Estado nos mata. El Estado mata a Joana. El Estado mató a Luli. El Estado te va a seguir matando a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a tu hija, a todos. El Estado mata. El Estado es el que mata por estar ausente. Un Estado ausente. Entonces no podemos creer en la policía, ni tampoco tener un respeto a la policía. Y nunca lo vamos a tener. A mí la policía me da asco. Tengo un problema, prefiero solucionarnos yo por mi cuenta que ir a la comisaría. Porque fue un maltrato puro lo que me hicieron ellos. Todos ellos. Y hoy no le creo a nadie. Por más que venga uno de ellos y me hable bien. No le creo a nadie. No le creo a nadie. Entonces es necesario, no es necesaria una marcha cada dos años. No es necesario. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Siempre juntarnos. Siempre. Las mujeres. Tenemos que juntarnos siempre. Que partamos a partir del otro mes. Una vez al mes. En los diferentes lugares. Donde fueron asesinadas las chicas. Joana, mi hermana. O representando a otras mujeres también en la distancia. También hablamos por Úrsula. Que quieren trabajar. Ya que quieren trabajar. Hora extra para ellos. Quieren más plata. Bueno, lo ayudamos. Lo ayudamos. Gente, lo ayudamos. Y vamos a hacer marcha una vez al mes. Representando a todas las mujeres que se están muriendo. Y que no tienen justicia. Porque hace dos años atrás fue mi hermana. Pero van a seguir. Van a seguir. El 8, Luli desaparecía. El 8, mataron a Úrsula. Y estábamos viendo por todos los medios de comunicación. Y hasta por todas las aplicaciones. Como esa chica fue asesinada. Y nos enterábamos de información. No tenemos que esperar que haya más muerte. Tenemos que pedir que las leyes sean más seguras para nosotras. que podamos salir, que estemos confiadas. La perimetral para qué carajo existe si el policía no llega a tiempo. ¿Para qué carajo existe una perimetral? No sirve la perimetral. A vos te digo. Decíselo al comisario. No sea... No sirve la perimetral, hermano. Cuando vos llegás están muertas. La perimetral, metétela a la puerta del ojete. No sirve la perimetral. Ni que lo encuentren melodeando. No sirve. Porque cuando ellos llegan, ya fueron golpeadas. Ya fueron lastimadas. Ya fueron acuchilladas. Ya algo les pasó. Si todavía no, tampoco la mataron. Algo les pasó. Entonces necesitamos leyes seguras. Y para tener leyes seguras, necesitamos seguir siendo punta de lanza. Y necesitamos juntarnos todas las mujeres. Y los varones, los hombres, no se olviden de dónde salieron. ¿Quién las parieron? Mujeres. Dios nos da el don a nosotros, las mujeres, para dar vida. Y de nosotros salen hombres. Hombres buenos como hombres malos. Pero si queremos cambiar, necesitamos ser punta de lanza. Y empezar a criar a chicos que puedan entender realmente cuál es el contexto en el que estamos viviendo. Cuando un niño levante la mano, desde ese momento poder enseñarle esto no se hace. Necesitamos de todas las unas de las otras. Basta, basta. Y esto también lo digo. Basta de molestarnos entre nosotras. Basta de crucificarnos entre nosotras. Basta de dañarnos entre mujeres. Y enfoquémonos en lo principal. En lo que nos está llevando a nuestros hijos. Basta de que tu pelo, tu pelo esto, tu pollerita, tu esto, lo otro, fea, me quitaste a mi ex. Basta de eso. Unite en algo que realmente valga la pena y que marque la diferencia. Unite en estar ayudando a tu prójimo, al que está al lado tuyo. Y si ves que alguien pone un comentario un día en el Facebook o algo, o tiene un posteo o algo por el estilo, acercate y ayudala y dale una mano y decirle, la policía no puede estar. Tal vez no podés contar bien lo que te pasa, pero estoy acá para escucharte. No tomes una decisión equivocada. No vuelvas con tu ex si te golpea. Basta, ayudémonos entre nosotras, mujeres. Porque nadie nos va a sacar del pozo si no nos ayudamos entre nosotras. Entre nosotras. Entre nosotras. La causa de Luli está así. La causa de Luli se cerró. Cuando nosotros nos enteramos que la causa se cerró, mi mamá dijo hasta acá, ya no creo más en la justicia terrenal, solamente en la ley divina. Y nosotros dejamos el caso cerrado y no hablamos más. Pero como todos tenemos voz en la familia, una de mis hermanas quiso hacer este reconocimiento por la muerte. Pónganle marcha, pónganle como ustedes quieran. También pasó justo lo de Úrsula y mi mamá dijo, ¿sabe por qué lo voy a hacer? Mi madre. Lo voy a hacer para acompañar en la distancia a esa madre. No tenemos contacto con ella. No sabemos más nada. Solamente nos ponemos en el mismo lugar de ella porque nosotros lo padecimos. Mi mamá lo padeció lo de Úrsula como si fuera Luli Ortiz. Lo padeció. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí no solamente por nosotras, por nuestro dolor, por nuestra bronca, como vos le quieras llamar. Estamos acá por vos, por vos, por vos, muchachita, por vos, por vos. Por ustedes, por todas las mujeres. Por nuestras hijas. Yo tengo una hija. Estamos acá por nuestras vecinitas. Estamos acá por esas madres. Hace tiempo escuché al Intendente decir que iba a ser una facultad para que podamos estudiar. Perfecto. Para que los jóvenes puedan estudiar. Perfecto. Una buena iniciativa, señor Intendente. En algo lo voy a felicitar. Pero antes de hacer la facultad, mejor lo que tiene que hacer es crear algo para que ayuden a las personas que se drogan. Un centro de rehabilitación, primeramente, necesita salto. ¿Sabe por qué? Porque no van a llegar a la facultad entonces. Porque la falopa se sigue moviendo también. Así que, señor Intendente, si usted me está viendo de una simple ciudadana de salto nada más, téngalo en cuenta. No una universidad, porque no van a llegar. Porque con toda la droga que se vende en salto, no sé si van a llegar los jóvenes a esa universidad. Haga un centro de rehabilitación. Haga un centro para que esas madres tengan a alguien que las ayude. No solamente por muerte de mujeres. También pedimos, porque hay muchos adolescentes que se están drogando, que se drogan, que son adictos, que no pueden salir, que están enfermos. No pueden salir de esa enfermedad. Alguien los introdujo y no pudieron salir más. Póngales todos los factores que tengan. Pero también pedimos eso, un centro de rehabilitación. Porque nosotros pedimos ayuda a todos lados. Cuando Luli empezó en esto, nosotros pedimos ayuda en todos lados. Hasta pedimos que a Luli la tengan encerrada unos días. Un tiempo. Pero nadie nos dio bolilla. No es que nosotros, bueno, hacer lo que quiera Luli. Mi mamá fue una mamá presente en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Acá no se trata de que si fuimos pobres o, no sé, crecimos humildes en un rancho. No se trata. La droga llega para cualquiera. En la vuelta de la esquina la droga está. Y créanme que los que más lo consumen son los de dinero. Nosotros agarramos solamente las sobras. Cuando digo nosotros, lo digo entre comillas. Por eso necesitamos cambiar en muchos ámbitos, Salto. Dejémonos de cosas vanas, dejémonos de pelear por boludeces. Y pongámonos las pilas en unirnos como mujeres. Hoy somos mujeres. Somos más mujeres que hombres. Pero hablamos también no solamente para esas mujeres. Hablamos representación de todos. De los que no se animan a estar acá. De las madres que están sufriendo. De las madres que no tienen consuelo. De las abuelas, porque muchas veces son las abuelas las que crían a los nietos. Así que yo les doy gracias por estar acá. No es fácil para nosotros. Realmente no es fácil cuando... Yo por esta calle no vengo nunca. Cuando veo barro no me gusta porque veo el cadáver de mi hermana. Con nosotros no tuvieron un poquito de piedad. Con nosotros no tuvieron un poquito de misericordia. Siempre desde la valla. Siempre maltratado. Siempre los indígenas esto, no sé, nos trataban como, no sé, unos indios. Así nos trató la policía. Así nos trató la policía, la cúpula policial de Salto. Nunca un cálmese, la cuidamos... No, siempre cuidando a Red Retamal. Siempre cuidándolo a ellos. Lo conocían a Andrés Retamal. Sabían que era el tranza. Vamos a la cansa del tranza. Sabían quién era Red Retamal acá. Ellos sabían. Los uniformados sabían quién era Red Retamal. Lo sabían. Pero sin embargo siempre la condena fue para mi hermana. El maltrato para la familia. Y jamás, nunca el Estado nos ayudó o se hizo cargo. Así está la causa de Luli Ortiz. Ella fue, se metió ahí y murió. Tené cuidado donde dejás a tu hija salir. Porque si te tocan los jueces que nos tocaron a nosotros. Probablemente tu hija fue y murió ahí y nada más. Luli fue maltratada. Aún muerta fue maltratada. Porque yo también tengo mi perro. Y soy capaz de enterrarlo en un lugar el día de mañana cuando se muera, no sé. En un lindo lugar. Con flores y todo. Mi hermana ni esa oportunidad tuvo. A mi hermana todo. Desde que la mataron, la trataron como un perro. Peor que un perro, perdón. El Estado, la policía, todo la trataron como un perro. ¿Por qué? Porque ella tenía problemas de adicciones. Por eso. Entonces no se merecía justicia a ella. Ella se merecía que la traten así y que su caso sea cerrado. Los jueces que nos tenían que defender, por lo menos abandono de persona pedimos. Que esté presa por abandono de persona. No. En cualquier momento que está mal, va a salir. En cualquier momento va a estar en alguna ciudad. No sé. No creo que le dé la cara para venir acá. No sé. Y va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Así que mujeres, yo les doy gracias por estar acá. Se va a venir una tormenta. Pero gracias por estar acá. Gracias por ayudarnos. Mamá, yo te doy lugar a vos. No, no querés decir nada. Mi mamá ya habló mucho. Pero bueno, yo les quiero agradecer a todas. Y ya les digo. Si hay bronca, si hay dolor, si nos expresamos mal. No, no somos así. Nos hicieron así. Esa es la mejor palabra. Yo creía siempre en la justicia. Creo en los cambios. Pero hoy me cuesta mucho creer con todo lo que nos pasó. No creo, no creo mucho. Pero sigamos pidiendo acá, desde donde estaba, desde este cielo. Yo solamente pido la justicia divina. La única que nos va a poder ayudar. Y que cada vez que haya una mujer como Luli, todas nos sintamos identificadas y ayudemos. Ayudemos. Hoy Luli ya descansa en paz. Los que queremos descansar en paz somos nosotros. Y necesitamos siempre de su ayuda y siempre la vamos a necesitar. Más allá de que no haya justicia. Las pocas personas que hoy están acá son un mimo para el corazón. Luli, gracias. Vos sos un mimo para nuestro corazón. Sos un mimo. Yo te doy un aplauso a vos. No aplaudimos por justicia, sino por la gente también que nos ayuda. Las mujeres del centro colectivo también, gracias por ayudarnos. Por cada persona que manda un mensaje, gracias. Gracias. Somos gente agradecida. Gracias. Gracias. Y a los medios que hoy están acá, digan la verdad. En el momento que pasó la muerte de Luli, yo les dije a todos los medios que estaban, que por favor digan la verdad, que no se callen. Porque hoy están, pero mañana no están. Hoy están, pero mañana no. Así que yo les doy gracias a todos los que han venido. Y bueno, nada. Un aplauso para ustedes también que nos ayuda. Aplausos. 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 ¡Gracias!